Llegando, señores, aquí el Cristo Roto, vinimos en nuestra lancha y usted Rodolfo Martín, nos acompaña aquí mi compadre Jorge Pagasa y mi partner que ha habido raza Gustavo Berrueto, ¿cómo están? Vamos a ver, a ver si captamos unas buenas lobinas aquí en Cristo Roto. Vamos a ubicar puntos y prepararnos para el Panamericano y vamos a ver cómo estamos pescando para mostrarles a ustedes las técnicas que se pueden utilizar aquí y para cuando se echen la vuelta pues que ya sepan, tengan una gran idea de cómo pescar esta presa. Nos vemos en La Barraza, saludos. Ayer fueron casi 3.700. Ahí está. ¿La asiento buena? Sí, está buena. ¿Ret? Sí, trángase la red. La asiento muy buena, güey, eh. Ponte bien en la cámara. ¡Oh! ¿Esto es buena? Con guacchi, güey, no mames. ¿Esto es buena? ¿La red, la red? ¿Qué la hago? Buena, cabrón. Buena, cabrón. Buena, cabrón. Buena. Buena. Buena, cabrón. Buena, cabrón. Buena, cabrón. Raza, con guacchi. No le tengan miedo al finés. Mira nada más. Buena, güey. Buena, güey. Buena, güey. Buena, güey. Buena, güey. Pues que voy a seguir tirando, güey. No, 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 claro, güey. A lo mejor quieren eso y... La verdad es que hay que... Si, a ellos me enfocarme aquí, no quiero bajar. Pero esto es menos rápido o luego ahorita... Bueno. ¿Qué hay que ver quién tuvieron aquí? ¿Qué hay que ver qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? La red! La red! ¿Qué hay que ver? No sé si... No sé si se ve. ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? Se va a bajar. Se encargante. Un poquito más. Un poco más Un poco más ¿Viene? ¿Está buena? Esta sí está buena ¿Sí? Sí Ay, está bien, 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 bien buena Sí, sí está buena ¡Vente para acá, Pedro! ¡Vente para acá! Por favor No, no, la esquina no está buena Es que sí me jalo mucho Con el otama Sí, con el otama Sí, está buena Sí, está buena Está buena, era ¿Te levantas? Otama, señores En Cristo Roto Otama en acción En Cristo Roto Vamos a por una más grande Buena pagasada, buena Vamos por más No la mamamos en otra cerveza, güey Sí Tú no vas a tomar, güey Tú es su pedo Ojalá Ay, cabrón, güey Sí, red, 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 red Ponte bus, ponte bus Ay, cabrón, güey Yo me la caña, güey Venga, para arriba, va para arriba, va para arriba Ay, papá ¡Vamos! ¡Ale, la liga! ¡Vamos! 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 ¡Bichotazo! No creo que pase la 24, la verdad Si las va a pasar ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Debe en el perro Hay que hacer el paneo Te dije, güey, ¿qué tal? Miren esto, lo viven aquí en Cristo, güey O sea, aquí en el carro, ¿no? ¿Sabes cuál es esa mamá de ahí por lo volteo? ¿Qué pasa, el paseo? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Nadie trae una tan larga, güey O sea, después de la 24 ¿Y hace el paneo, güey? Es lo que voy a hacer Espérame Aquí está el paneo Una lobina de mi compadre Rodolfo Martínez bin... Link en la acción ¿Cómo vien? Comadre Mi compadre Ven para acá Másico cerrado 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 Vamos a tomar una fontiga para eliminar los pulgados. ¡Tapa el agua! ¡Ay! ¡Hijo de eso! ¡Saludos! ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso!